... Estamos a 6 minutos de la partida El orden de pistas Mira, dentro de los 35 años que yo estoy haciendo juego de partido oficial Tanto nacionales como internacionales en los campeonatos Cael Becerra ha sido uno de los atletas Que yo lo conozco desde chico, los campeonatos escolares Yo creo que va a llegar bastante lejos Cael Si tiene buenos entrenamientos, si tiene buenos psicólogos Si tiene buena alimentación Yo creo que va a llegar muy, muy lejos Es un muy buen atleta ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No se acorde! Bueno, bueno. Resultado oficial, final 100 metros plano valor. Tercer lugar, Sebastián Keitel. Segundo lugar, Cristian Reyes. Y primer lugar, Kael Becerra. 10 segundos, 33 centésimos. ¡33! ¡Qué intelegal! ¡Bien! ¡Bien pollito! Está ahí Laura, no me dolió nada. Este de arriba... ¡Súper bien! Yo tenía la confianza de que iba a ser un buen tiempo, pero no tan bueno. Empezaba un 10-40, una cosa así. No un 10-33. Es súper bueno. Su mejor marca de siempre es un 10-31. Bueno, preparándote para lo que serán los Juegos Panamericanos, esta marca que te parece manteniendo la supremacía en el terreno nacional. ¿Cómo estás? Nada, estoy feliz. Siento que me saqué un peso enorme de encima, porque la verdad siempre se planificó pensando en los Panamericanos, pero siempre para estos torneos hay que cumplir con las marcas. Yo el año pasado ya las había hecho, pero este año, por ese motivo, por ciertas molestias, por falta de competencia y no está muy bien físicamente, no se ha logrado la marca mínima, que era 10-40. ¡Gracias!